Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que las cantantes Karol G y Shakira tienen varias cosas en común, ser colombianas, vivir de la música, gozar de reconocimiento mundial por sus éxitos y recientemente por ser noticia ante las infidelidades de sus ex parejas, por esta razón se habla de una posible colaboración de las artistas que reflejaría el desamor, la traición y el despecho y que sería un dardo directo a sus ex novios, el cantante puertorriqueño Anuel en el caso del Karol G y el ex futbolista español Gerald Piqué en lo que respecta a la barranquillera Karol G fue la encargada de abrir el festival internacional de la canción de Viña del Mar que volvió a llevarse a cabo después de dos años suspendidos por la pandemia de COVID-19, entregó unas declaraciones que dejaron a los seguidores de las cantantes colombianas antojados del tema, que si se da promete ser una bomba musical. Déjense sorprender, déjense sorprender, tengo muchas cosas muy bonitas planeadas para contar esta semana, yo sé que te va a encantar lo que va a pasar, dijo en rueda de prensa la cantante Paisa. La colombiana recibió su primera gaviota de plata y de oro en el festival Viña del Mar este domingo en la apertura del evento, en el cual se llevó los aplausos del público en Chile. Gracias familia por este reconocimiento, dijo la colombiana al recibir el ansiado trofeo. Después de recibir la primera gaviota de plata se tomó un chop de licor para aplacar los nervios y siguió cantando su repertorio, las 200 copas. Por si fuera poco, la bichota le rindió homenaje a su compatriota, la cantante barranquillera Shakira, ya que en medio de su espectacular presentación, la Paisa bailó y cantó a todo pulmón la última canción de Shakira, sección número 53, que hizo con el productor y dj argentino Visa Rap. Karol G demuestra su apoyo a Shakira con este detallazo y le da duro a Piqué y a su nueva novia, Clara Chia Martín.